Sobre los retos y agenda institucional del sector empresarial, hablaremos esta noche con el doctor Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del Conep. Hoy las opiniones la tiene el sector empresarial y para ello nos acompaña el doctor Rafael Paz, quien es vicepresidente ejecutivo del Conep. Buenas noches Rafael, un placer tenerte aquí con nosotros, bienvenido. Buenas noches Leni, para mí un placer acompañarte en la noche de este lunes y poder compartir contigo y con tu teleaudiencia algunas ideas y opiniones, en Opiniones con Leni. Así es, vamos a conversar sobre los retos del empresariado y también la agenda institucional. Pero antes queremos conocer un poco de tu trayectoria y salir un poquito de la parte profesional para conocer lo humano en nuestro bloque o segmento Lo Personal. Háblanos un poco cómo logras incursionar en un mercado, en un sector tan competitivo como es el sector empresarial. Bueno, esa es una historia interesante. Yo me gradué de Derecho en la Universidad Iberoamericana, fui profesor durante tres años, trabajé en la Junta Central Electoral, en la Procuraduría General de la República, en la Suprema Corte de Justicia, en el Congreso Nacional, en las dos cámaras. En todas esas instituciones logré acumular una serie de experiencias en entender lo público porque durante esos años todas mis funciones tuvieron que ver con aspectos de toma de decisión en cada uno de esos poderes y en cada una de esas dependencias estatales. En el Congreso fui asesor de los presidentes de las dos cámaras, por ejemplo, y estuve involucrado muy directamente en todo el proceso de reforma de la Constitución del año 2010, pero además de eso en la aprobación de una serie de legislaciones que iban a implementar los principales mandatos de esa nueva Constitución, como la Ley del Tribunal Constitucional o la Ley del Tribunal Superior Electoral, la Ley del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Superior del Ministerio Público, y en la Junta Central Electoral fui el primer secretario de la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil. A propósito de que haces referencias a la trayectoria y a que la juventud para ti terminó justamente a los 20 años, queremos presentarte algunas imágenes para que nos indique o puedas expresar qué representó para ti en ese momento de tu vida lo que estamos viendo en pantalla. Esa es la Constitución del 2010. ¿Qué significó esa Constitución para ti? ¿Qué retos o de qué forma asumiste el papel que te tocó desempeñar en ese momento? Si yo pudiera definir un momento cumbre a nivel profesional o clave en mi desarrollo profesional fue la reforma constitucional del año 2010. Ahí yo tuve la oportunidad de conocer el sistema político de la República Dominicana por dentro, de trabajar intensamente con los tomadores de decisiones, ver el proceso de consenso, ser, aportar en la redacción de importantes artículos de la Constitución del país, trabajar con todos los partidos políticos, conocer las fuerzas vivas de la República Dominicana, cómo se expresaba la sociedad civil y sus intereses, las distintas organizaciones, cómo expresaba el sector empresarial sus intereses y su manera de pensar, así mismo los sindicatos y todo lo que compone a la sociedad dominicana. Esa experiencia mirada desde el Congreso como asesor en asuntos constitucionales y legales de la Asamblea Nacional me permitió cambiar mi visión. Ese momento fue el momento definitorio en lo que ha sido hasta ahora mi vida profesional. Excelente. Y esta otra imagen representa también un momento cumbre o cúspide en tu carrera profesional. Veamos. La Junta Central Electoral. Con la Junta Central Electoral yo aprendí lo que es en un mundo pequeño donde se concentran todos los intereses políticos del país, cómo articular la toma de decisiones en un escenario de conflicto, donde ese fue un periodo muy turbulento de la Junta Central Electoral. Había una división entre las distintas cámaras, había contradicción entre la Cámara Administrativa que presidía Roberto Rosario, la Cámara Contenciosa con Mariano Rodríguez. ¿En qué año estuviste? Estamos en el año 2007 y en el año 2008 y principios del 2009. Durante todo ese periodo yo pude conocer y aprender cómo los partidos políticos gestionaban sus intereses en la Junta Central Electoral, cómo un magistrado se ponía en posiciones distintas a otro y se armaban coaliciones y se empujaban posiciones y cada uno armaba una estrategia para tratar de hacer valer su posición. En ese momento había una confrontación entre la magistrada con la que yo trabajaba, que era Aura Celeste Fernández, y otra parte de la Junta Central Electoral y aprendí mucho de ese proceso. Hubo muchos votos razonados, había una gran investigación jurídica de cada uno de los temas que estaba tratando la Junta Central Electoral. En aquel momento se estaba discutiendo por primera vez un reglamento para la campaña electoral y eso me permitió ver cómo los partidos se resistían, los medios de comunicación se resistían a la regulación y cómo eso afectaba el proceso político en sí. Bueno, de hecho hoy todavía no tenemos una ley electoral y una ley de partidos políticos. Que de hecho el CONEP ha sido una también de las instituciones que más énfasis ha hecho y ha demandado que se apruebe esta ley. Es correcto. Y eso me permitió conocer el sistema electoral en todas sus dimensiones, tanto a nivel administrativo como a nivel contencioso, y llevar mi experiencia tanto al Congreso posteriormente como al sector empresarial. Además de abogado, por algunas revistas me pude enterar de que también eres aficionado a la moda, que te encantan los calzados. Háblanos un poquito de eso. Bueno, yo no lo diría así. Yo soy un fiel creyente en la industria nacional y apoyo los distintos sectores. Cada vez que un diseñador dominicano, por ejemplo, lanza una colección y si me invita yo voy y lo apoyo como una muestra de apoyo al talento local, como lo hago con otros sectores, como el sector turístico, el sector industrial. Lo que pasa es que en esas actividades de moda va mucha prensa de sociales y eso entonces sale con más intensidad y a la gente le gusta. Pero si yo me pudiera definir, no es como un aficionado a la moda, sino como alguien que respalda la industria nacional y el talento nacional. Excelente. ¿Y cuáles serían tus tres grandes pasiones? Bueno, mis tres grandes pasiones. La primera es, yo la llamaría más que mis tres grandes vocaciones. Mi familia. Yo estoy casado. Mi esposa se llama Aurora. Tenemos un año y medio de casados, casi ya. Y tanto ella como los demás integrantes de mi familia, que en este caso son mis padres, a quienes honro y respeto, y sus padres, son mi primera gran vocación. Mi segunda vocación es mi país, la República Dominicana. Yo, desde que tengo memoria, trabajo para que este país sea mejor, desde los distintos ámbitos que me ha correspondido, buscando que tengamos desarrollo institucional y democrático y que nuestro estado de derecho avance y que la gente tenga mayores oportunidades de tener una mejor vida. Eso hice cuando trabajé en el sector público, eso hago desde el sector empresarial. Y mi tercera vocación, y este es algo que casi nadie conoce, que es, de hecho, la primera, es los valores cristianos, Dios, yo soy una persona creyente, y no solo creyente, practicante. Y sirvo al Señor, y sirvo a mi sociedad, y sirvo a mi familia, y esas son mis grandes vocaciones. Por eso se denota ese éxito que has tenido, porque siempre que se pone a Dios, las cosas florecen. Es tiempo de que vayamos a una pausa, volvemos en breve.